Marjorie es vecina de Pérez Celedón, viaja tres horas diariamente para que su madre reciba radioterapia en el Hospital San Juan de Dios, pero hoy se encontró con algo inesperado. Es muy duro, porque ella está recibiendo esto por un cáncer, llegamos cansados dos días, no nos avisan, dejamos los números de teléfono para que nos llamen como pacientes, venimos de Pérez Celedón, llegamos acá y nos dicen que la máquina simplemente no sirve. La máquina de radioterapia encargada de disminuir el dolor a causa de cáncer del San Juan de Dios está dañada, 40 pacientes tuvieron que devolverse a hospitales lejanos o hasta su casa sin recibir el tratamiento, según el doctor Recino, jefe de radioterapia, la máquina estaría trabajando la tarde de este miércoles, pero los pacientes sienten algo más que impotencia. Tratamos de que le den a ella lo mejor y llegamos y siento que es un poco de problema que no nos avisen y que ella viaje así cansada. Las autoridades aseguran que lo que sucedió es parte del mantenimiento de esta unidad. El jefe de radioterapia afirma que este jueves los pacientes podrán recibir su tratamiento sin ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.